Pero la lectura del Evangelio nos dice que estamos en la tarde del día de Pascua y dos discípulos decepcionados regresan de Jerusalén a su pueblo natal. Jesús se acerca, camina, habla con ellos de sí mismo, de su historia, a través de las Sagradas Escrituras. Poco a poco, dentro de los dos discípulos, a estas palabras se despierta y se reaviva la esperanza. Pero aún así no le reconocen. Luego en la mesa sí lo reconocen. Jesús les entrega a través del gesto familiar al que había ligado su memoria para siempre, es decir, la fracción del pan. Es fácil para nosotros reflejarnos en los dos discípulos y ver en ellos el espejo de nuestra vida. De esta manera podríamos analizar nuestro camino de discípulos, sacar enseñanzas para un cambio de vida o actitudes que deberíamos asumir o renovar. Quiero, esta mañana, proponerles un camino diferente. Contemplar a Jesús y sus acciones en este hecho de los discípulos de Emmaus. Es decir, desde Jesús, no desde los dos discípulos. Primero, Jesús se hace viandante, se hace peregrino. Camina con los discípulos, camina con nosotros. El Jesús que camina en conversación con dos pobres hombres de Jerusalén en Emmaus es la expresión del Jesús que camina junto a toda la humanidad por las calles del mundo. Aunque la humanidad esté distraída, no piensa en ello. Habla de otras cosas. No le reconoce. Los discípulos no imaginaban que aquel desconocido fuese precisamente el maestro, el resucitado. Sus ojos no podían reconocerlo. Esta es la situación de tanta gente hoy en día. También sabemos que es lo que impide que los ojos de los hombres lo reconozcan. Proyectos personales o políticos. Prioridades dadas a cosas materiales. Pensar a la vida en plan de lucha, de oposición, por lo que hay que pelear para sobresalir. Este Jesús escucha a los discípulos y hace que manifiesten todas sus dudas y preocupaciones. No desde arriba, desde lado a lado, de veras, acompañándolos. No menosprecia la mente cerrada de los dos. En estos días de cuarentena tenemos esta maravillosa oportunidad. Estamos unos al lado de otros en nuestras casas. Podemos hablarnos, escucharnos. Hay tiempo para nosotros. Los padres pueden escuchar a los hijos y los hijos a los padres. Pero no con la actitud de ver quién es el más fuerte, quién gana. No con la actitud de veras, sino de lado a lado, abriendo el corazón a la vida, inquietudes, preocupaciones, proyectos del otro. Diría, no solo oír, sino escuchar verdaderamente. Este Jesús explica poco a poco las escrituras de manera que se les abra la mente a la comprensión. Fue al escuchar a Jesús explicando a su escritura que los corazones de los dos discípulos comenzaron a derretirse y a acogerlo. Porque la palabra de Dios, cargada con su fuerza y su vida, ilumina la historia de cada hombre y de toda la humanidad. Queridos amigos, nos cuesta levantar la mirada. Muchas veces bajamos la cabeza, miramos la punta de los pies. En situaciones duras es difícil actuar con rebeldía. Digo, es más fácil actuar con rebeldía o desánimo. Buscar respuestas puntuales, pero no siempre son las más adecuadas. Levantar la mirada. O si quieren, escuchar el soplo del Espíritu que viene de lo alto. Si es cierto, es lo más difícil, pero es lo más certero. Por eso los dos discípulos después entenderán por qué sentían arder su corazón cuando Él les hablaba, explicando las Escrituras. La luz de la palabra disipaba la dureza de su corazón y sus ojos, poco a poco, se estaban abriendo. Un paso más. Jesús provoca que los discípulos actúen. Jesús, llegando al pueblo, hace como siquiera seguir adelante. Aún no habían reconocido que el que caminaba con ellos era Jesús. Sin embargo, lo invitaron a compartir. Lo llevaron a su casa, preocupados por ese peregrino que podía quedarse en la calle mientras caía la noche. El día ya estaba oscureciendo. Quédate con nosotros porque atardece. El día ya se ha declinado. La invitación de los dos. Diríamos que ya están abiertos, dispuestos a compartir, a acoger. Este gesto de hospitalidad, espontáneo, dispuso sus corazones para reconocerlo. Y Jesús se sienta a la mesa, comparte con él. El compartir es el secreto de la vida. En estos días, estamos viendo gestos de solidaridad muy grandes. Colectas, donaciones, reparto de canastas familiares hacia personas y familias vulnerables. Me ha escrito un joven, amigo mío, que vive en el sector de San Roque del Alto. Escuchen lo que me escribe. Monseñor, comentarte también que mucha gente se está aprovechando de esta cuarentena. Los precios se han disparado, algo que está prohibido. Se están aprovechando de la gente. No hay una honestidad, sinceridad, pues se hacen plata de esta cuarentena. Hay mucha gente que está haciendo fila y vende las fichas. Cobra 50, 60 bolivianos. Se ve la misma gente haciendo filas desde las 2, 3 de la mañana, todos los días. Un caos total, monseñor. Pienso que la honestidad y sinceridad y el amor hacia el prójimo no se demuestra aquí. Comentando este escrito de un amigo mío, diría que esta es una actitud caínita, es decir, de caín, que mata al hermano. Un hermano que está en la misma condición nuestra, cuando en cambio deberíamos ser capaces de solidarizarnos con él, con aquel que está verdaderamente necesitado, y compartir el pan, el pan material con él. Jesús se revela al partir el pan y desaparece de la vista de los discípulos. Se revela a sí mismo a partir el pan. Los ojos de los discípulos se abren. Es el gesto propio de la comunidad en el tiempo de Jesús y en la vida de la primera iglesia. Es la Eucaristía. Es partir el pan que compromete a compartir los bienes con los necesitados para que nadie carezca. Cuando los dos lo reconocen, Jesús desaparece. Ya no es necesaria su presencia física real. Lo es realmente y verdaderamente en la Eucaristía. Jesús en este momento los convierte en misioneros. Vuelven a Jerusalén. Comparten su experiencia de resucitado. Hay un cambio de actitud. Se estaban escapando. Habían dejado el grupo de los discípulos. Los discípulos volvían a su viejo mundo. Ahora vuelven a Jerusalén. Retornan donde sus hermanos. Les comunican su testimonio. Se hacen parte de la construcción de la nueva comunidad. Que tendrá como misión justamente dar testimonio de la resurrección de Jesús en todo el mundo. Han descubierto que Jesús resucitado está ahí. Donde se encuentran los hermanos. Y donde se vive la fracción del pan. Esta experiencia transformadora los impulsará a anunciar con fuerza y sin miedo a las persecuciones que Cristo ha resucitado. Y es la esperanza de todos aquellos que creerán en Él. Como nos dice la primera lectura. Hoy el Evangelio nos asegura que Jesús está vivo y continúa siendo el centro sobre el cual se construye nuestra vida. Se construye nuestra comunidad de discípulos. Es la Eucaristía. Encuentro privilegiado de la comunidad. En la escucha comunitaria de la palabra. Y en el amor compartido en gestos fraternos solidarios. Cerrando esta reflexión, quiero recordar que se ha dedicado también a la Jornada Mundial de la Infancia y Adolescencia Misionera. Cuando termine la cuarentena. Igual. Podemos reflexionar y pensar que como los discípulos de Maús que comparten alegres el encuentro con Jesús resucitado. También nosotros hoy podemos hacerlo. En esta situación muy particular. Permítanme dirigirme a los niños y a los adolescentes. Sean creativos en sus casas. Hablen de Jesús en la mesa. Preparen dibujos, canciones. Publíquenlas en las redes sociales. En nuestro país y en el mundo hay muchos niños y adolescentes que están encerrados en sus casas. Y muchos, es cierto, se aburren. Lleguen a ellos. Contágenlos con su alegría. El virus no nos puede parar ni cansar porque Jesús está con nosotros. Niños, adolescentes, familias. Mantengamos nuestro entusiasmo por los valores del amor y la solidaridad. Mantengamos nuestra a los problemas de los más pobres. Con responsabilidad asumemos y respetemos la cuarentena pensando en la salud de nuestros hermanos. Ustedes, nosotros, todos somos misioneros de Jesús. Gracias. 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 Gracias.